Tras esta resolución que sigue, Abraham Nava, tú te encuentras en el plantón 420 junto al Senado, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente, como puedes ver, estas plantas de marihuana que crecen desde febrero del 2020. Estamos con Pepe Rivera, quien es vocero de este plantón y que tiene uno de estos permisos que tú comentabas. Yuri, en este momento, mientras transcurre esta entrevista, tiene encendido un cigarro también de marihuana a modo de protesta, porque evidentemente sabemos que está prohibido el consumo en una vía pública. Pepe, buenos días. ¿Qué nos comentas sobre lo que está pasando con la Suprema Corte? Lo único que hicieron fue retirar una traba administrativa, retirarles costos a la gente. La gente estaba sacando ya permisos, pero con un amparo, que pueden costar hasta 16 mil pesos o más. Entonces, lo que está diciendo la Corte es que la gente va a poder ir a Cofepris a pedir un permiso como el que tengo yo y no se los van a poder negar. La pregunta que cabe es por qué hay que pedir permiso, si es menos peligroso que el tabaco y el alcohol. Entonces, es una cosa que arregla, digamos, te permite llevar a cabo el desarrollo de tu personalidad, pero no libre, porque solamente es para el uso lúdico. ¿Seguirán ustedes entonces en este momento con estas actividades? ¿El plantón mismo es una actividad de protesta? ¿El fumar ustedes aquí frente al Senado es una actitud de protesta? Sí, sin duda, y no solamente eso, sino que abrimos un plantón, que es el plantón que está ahorita en la Suprema Corte de Justicia. Nos habíamos volteado para empezar las negociaciones con la Ciudad de México, pero con las declaraciones del presidente de la mañana, tal vez sabemos que irnos un poco hacia allá también. Y es muy sencillo, los espacios liberados son espacios que se utilizan por pacientes, por gente que no tiene dónde más fumar. Que nos van a decir que los cerremos y que ya la gente ya no, que se vaya a fumar, ¿a dónde? Por eso sí son liberados, y se los dijimos en una carta a los ministros, si el fallo hubiese sido en contra o a favor, la decisión es la misma, liberar más espacios. Muchas gracias, Pepe. También hablamos en la mañana con Lisa Sánchez del movimiento de mexicanos unidos contra la delincuencia, quien nos dijo qué tiene que hacer ahora el Congreso, porque la Corte ya ha terminado, es parte de lo que tiene que hacer ahora el Congreso, Yuri. ¿Qué sigue que el Congreso de la Unión legisle? ¿Para qué? Para que nos digan quién se iba a poder producir, quién se iba a poder transformar, qué tipo de productos se van a autorizar, dónde se van a vender, quién los va a poder comprar y cuánto se va a poder tener de cantidades de cannabis sobre las personas en la calle sin que eso constituya un delito. Ese trabajo se va a tener que hacer a partir de septiembre. También nos explicó, Yuri, por qué es importante que el Congreso legisle en esta materia y así lo definió Lisa Sánchez. ¿Por qué es importante que el Congreso legisle? Porque el efecto de la decisión de la Corte va a ser, quien quiera solicitar un permiso y ese permiso se le otorgue, podrá hacer autocultivo en su casa y consumir en su casa, pero eso va a quedar restringido a quien tenga el permiso y formalmente eso separa a los ciudadanos en quienes tienen un derecho porque tienen un permiso y quienes no tienen ese derecho porque no tienen ese permiso. Lo que haría la ley en el caso de que el Congreso mexicano cumpliera con su obligación sería volver a equipararnos a todos en igualdad frente a la ley. Pues así es, Yuri, con esta protesta que está realizando en este momento Pepe, nosotros regresamos al estudio. Gracias. Muchas gracias, Abraham Nava, y gracias por supuesto a Pepe y a Lisa Sánchez.